y aquí están las cajas del árbol dice con sus toros este no estoy segura cuánto mide así que vamos a ver si miren el otro no tenía control o sí creo que no oh my goodness y vienen dos partes y ya luego se va allá atrás acá en este otro lugar no me gustó si se ve bonito pero aquí es su lugar no bueno creo que esto es lo que toma más tiempo estar esponjando el árbol y acomodando todas las ramitas si nos costó como una media hora yo creo estarlas acomodando y siempre que sacas el árbol independientemente si es nuevo o no hay que hacer este proceso ayer pusimos bueno yo no más le ayudé poquito a daniel pero ayer este estuvo poniendo el árbol este es el árbol nuevo ya está listo aquí este el otro lo voy a sortear ya les puse en instagram así que por allá yo creo ya cuando ustedes ven este vídeo ya alguien lo ganó seguramente y es poquito más bajito que el otro es un poquito más bajito que el otro árbol pero igual me gusta porque cambia las luces y el otro no cambiaba luces pero pues tengo este entonces por eso quería regalar el otro ahora ya más o menos tenía una idea de los tonos que quería y más o menos unidad de lo que ya tenía y lo que necesitaba agregar me lo que necesitaba me vine a escoger a lo que voy a estar necesitando no estaba segura cómo estaba acomodado todavía pero estuve viendo y esas guirnaldas van a ser para decorar lo que es el resto de la casa que viene en próximos vídeos y estaba buscando esferas porque quería doradas y blancas compré algunas pero nunca es suficiente siempre necesitas más y estaba buscando que quería para decorar el árbol y más o menos organizando lo que voy a estar necesitando para decorar mi casa para este 2022 así que esperen más videos les digo pronto en el canal esta semana si Dios quiere así que nos vamos a poner las pilas y vamos a llevarnos todo para arriba para poder organizar y decorar la casa miren estos son los venados que les digo que tengo de peluche creo que tengo otro se les caen las cabezas pero se las pego pero este año no los vamos a usar así que acá tengo lo que son guirnaldas que el año pasado no usé todas pero ojalá que este año sí porque acá tengo más estas son cuatro nuevas para poner creo que son como estas según yo esto es lo que vamos a a usar este año aquí tengo estos que creo que me van a servir estas son las del año pasado creo que vamos a usar muchas blancas también estas no las usamos el año pasado no sé si las vamos a usar esto tampoco ahorita no ya después para esto tal vez sí esto es para chiquita uy no más trae doce el año pasado usé de estos pero creo que bueno si le pongo este año pues no verdad así que este año no lo voy a pasar acá mientras esto sí estas tampoco ahora sí lo mero bueno vamos a decorar el árbol les decía que la idea era decorarlo blanco con un poco de dorado y para serles sincera este año no encontré listones así de bonitos este listón lo compré desde el año pasado y compré dos rollos y este año compré otros dos rollos que van a ver más adelante que son más delgaditos y más o menos nunca habíamos puesto esto así creo pero más o menos Daniel agarró la onda de lo que quería y nada más lo fuimos acomodando si está de mírame y no me toque espero espero que los niños no lo estén tocando porque si lo agarran sí se cae así que creo que no voy a tener problema con eso esperemos pero nada más así lo fuimos metiendo y nos alcanzó ese para hacer cuatro de estas pero aún así se miraba chico les voy a dejar un link al árbol si están interesadas y miren estas son las esferas que compré este año y las decoraciones nada más de esos copos de nieve compré 10 así que vamos a ver cómo los acomodamos para que se vean bonitos les digo que hicimos cuatro rayas o más bien hizo Daniel cuatro de estas y ya no se alcanzó para más pero creo que es suficiente porque después le estuvimos colocando del otro listón que es más delgadito y se vio bonito en mi opinión y este ya más o menos comencé a poner las esferas que quería y comencé por los copos de nieve porque eran los que eran más poquitos así que quería que fueran como lo principal y ya después rellenar con las otras esferas no creo que encuentre me faltaron más de esos copos pero no creo que encuentre si voy a la tienda ya luego les actualizo si sí encontré más o no así se ve bonito creo que es la primera vez que no hago el árbol tan cargado al final van a ver cómo se vio chau 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 Gracias por ver el video. 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 Doradas, doradas, doradas. Vamos a ver cómo se ve. Miren lo que puedo hacer. Má, miren. Mira, ahorita se podría hacer. A ver, ahorita van las dos bolas que peguen. Con esas sí puedo. ¿Listo? Mira, una que la ponga. A ver, pienso que esas se van a ver bonitas. Má, ahí está tan bonita. ¿La ha hecho? Sí, por allá, por los lados, Danielito. Porque... Sí. Sí. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si ponerle estas ahí. Como una aquí otra. Creo que no me convencen estas cosas aquí. Se ve mejor sin eso. Siento que se ve solo. Todavía. Le vamos a poner ese que está medio transparente y nomás está como brilloso. Una aquí y otra acá. Y a lo mejor una de aquel lado a ver si se ajusta. No. 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 En modo de quitar todo Y a ponerlo otra vez No pensamos Mejor le voy a poner esto Una falda blanca Bajo delinco luego su foto Vamos a ponerla abajo Más para allá Así como redondito Más así, ajá Ahora de este lado, alito, tú jálale para allá No tiene que quedar así Derecho Amén Amén Amén